muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de hoy vamos a mostrar este juego que ha salido en playstation 4 y playstation 5 se llama stonefly y dice aprovecha el viento y echa a volar el juego nos va a costar 19,99 euros y nos va a ocupar un total de un giga en nuestras consolas vamos a ver un pequeño trailer para que os hagáis una idea de cómo es el juego que aprovecha el viento y recorre los parámetros de stonefly anika stonefly una inventora tan brillante como inocente deberá recuperar la joya perdida de la familia sirviéndose de su ingenio y su destreza abrete paso entre la flora y la fauna enfréntate a voraces criaturas vive aventuras y conoce a personajes inolvidables durante tu periplo descubrirás una conmemoradora historia acerca del autodescubrimiento la familia el legado y los vínculos disfruta una experiencia apacible y relajante que contrasta con la trepidante acción de los enfrentamientos contra insectos a tus delos dispara y hazte con el botín desarrolla nuevas habilidades para tu meca y personalízalo de modo que sea adaptable a tu propio estilo planta cara a una gran variedad de insectos y consigue minerales para fabricar piezas especializadas planea entre árboles surca las ciénagas planquea arbustos espinados y deleítate con las espectaculares vistas durante tus misiones disfruta de una estética rica y cuidada que bebe de los diseños modernos de mediados del siglo y del mundo natural forza vínculos con los con los inolvidables integrantes del escuadrón de las bellotas un grupo de pilotos desarraigados suscríbete al canal si quieres estar al tanto de todos los juegos que vayan a salir en tu playstation y dale a like y comparte este vídeo para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós